Muchas gracias. Manuel, ¿no te escuchas? Bueno, ya podemos comenzar la ronda de preguntas. Espero que se haya acabado nuestro webinar del día de hoy. Comencemos por las preguntas que puedan tener por Zoom. Bueno, comencemos. Cristóbal Fernández nos pregunta, ¿cuál es la colocación más eficaz del dedo pulgar en el forehand tosspin, sabiendo que el dedo normalmente está apoyado sobre el caucho o el dedo pulgar apoyado sobre la madera, ya que varios jugadores top pegan la goma de la madera un poco más arriba para gozar de este espacio sobre el que colocan su dedo pulgar? Bueno, primeramente ya cuando ya hablamos de jugadores géneros, ellos tienen su propio estilo. Y por eso en anteriores contactos hemos dicho que la técnica es individual, pero la mecánica no. La mecánica se extrapoliza para todo. El dedo generalmente tiene que ser en un agarre, en este caso de posición fundamental, lo más natural posible. Sin embargo, estos atletas géneros hacen un ajuste dependiendo de su fortaleza. Hay jugadores que tienen mayor fortaleza en el forehand y entonces colocan un agarre de forehand. Sin embargo, ese agarre de forehand puede traer problemas de punto de vista mecánico y morfos funcional, sobre todo en la parte muscular del antebrazo, que puede traer como consecuencia epicondivitis. Entonces hay que tener cuidado de imitar sin tener desconocimiento. Por otro lado, algunos atletas de rendimiento tienen unas características musculoesqueléticas diferentes que lo hacen poder aguantar durante muchos años ese tipo de agarre. Entonces el agarre tiene que ser lo más natural posible. La raqueta de por sí es una raqueta no circular, sino ovalada. Y por ser ovalada se tiene que agarrar naturalmente, es decir, que la punta de la raqueta debería estar mirando hacia arriba. Cuando tú agarras la raqueta natural, y es lo que hacen los jugadores élite, estamos hablando de jugadores élite asiáticos, los jugadores élite europeos tienen otra forma de agarrar la raqueta y se adaptan a diferentes formas. Para buscar y optimizarlo, entonces se tiene que buscar de que ninguno de los musculaturas esté contraídas al momento del movimiento o del corazón. No sé si... Bueno, Freddy, ¿puedes agregar algo? Yo tengo algo que agregar también respecto a eso. Freddy, dale. Vale, tú primero y vamos con las preguntas. Bueno, respecto a eso, complementando lo que habla Marco, hay unas características que se deben presentar respecto al caucho y respecto a la madera para poder también tener un control. Los dedos hacia arriba en los golpes también se utilizan, en el microajuste que lo llaman en... Esa es la traducción que ejecutan los asiáticos hacia lo que podríamos decir hacia el castellano, que es generar tensión en la raqueta para que ésta pueda tener un efecto de recuperación mucho más alto. Entonces, cuando se está ejecutando todo el movimiento del brazo, en el momento en que el brazo se está moviendo, no hay tensión, pero en el momento en que la bola comienza su contacto con el caucho, el complejo de caucho y madera, el jugador aprieta los dedos para generar una mayor tensión y así efectuar una recuperación más rápida. También con esto, controlando estos tiempos, vamos a disminuir un poco el tiempo de retención, dependiendo de lo que estemos buscando. Eso se logra con muchísimos años de práctica. No es que uno lo va a hacer de un día para otro. Los jugadores, sobre todo los chinos y los japoneses, utilizan mucho este tipo de técnicas. También los coreanos, esto es derivado de la técnica del lapicero, pero ya sé, normalmente los jugadores ahorita que son mayoría cheihan en inglés, utilizan este tipo de técnicas. Eso hace que uno, por lo general, cuando ve los jugadores como un harimoto, como un calderano, como Shang-Yi, como Fan Shendong, o inclusive como Malong, ve que uno en el momento de ejecutar el backhand, sube en el dedo y aprietan tanto el dedo índice como el pulgar en el momento del contacto con la bola. Y en el forehand utilizan el dedo pulgar, perdón, el dedo índice en el momento del contacto con la bola y cuando termina el contacto con la bola, ellos vuelven y aflojan la mano. Esto se ejecuta en microsegundos, en décimas y milésimas de segundo. Ya el jugador tiene un entrenamiento respecto a eso y lo hace de manera inconsciente con el pasar de los años. No es fácil de lograr, pero tampoco es imposible. Ya pues, con las 10.000 horas, que es lo que nosotros normalmente tenemos ese tipo de pensamiento de que la práctica se debe realizar durante 10.000 horas, este tipo de técnicas se van a ir optimizando y se van a ir acostumbrando al cuerpo. Freddy, dale. Bueno, respecto a este tema, ya no veo Adner en su libro, en una parte del capítulo aparece los cambios que él utilizaba cuando cogía la raqueta para el Forjan. Entonces, él tenía una adaptabilidad dependiendo del golpe. Él hacía el cambio de la ubicación y esto le ayudaba para tener más efectividad en algunos golpes. Entonces, este es un tema que, como lo decía Marco, también depende de la mecánica y la adaptabilidad del jugador. Pero, pues, el ejemplo más claro de esto es ya no Evander, que todos conocemos que, para mí, bueno, uno de los mejores jugadores de la historia del técnico de Mesa y él se adaptaba haciendo estos cambios en el agarre de la raqueta. Bueno, tenemos otra pregunta, también de Cristóbal. Dice, en orden de prioridades, ¿qué partes del cuerpo del Bersin colgadas en el aprendizaje del Forjan Tospin? ¿Cuál sería mejor el aprendizaje por parte de cuerpos aislados o aprendizaje conjunto de varios grupos musculares a la vez, tratando de sintonizar de manera fluida el tren inferior y superior desde el inicio? Tras el impacto, ¿cuál creéis que es el rearme de Forjan más adecuado dibujando la línea del golpe con sentido contrario o relajando el brazo totalmente por debajo de la línea que se dibuja durante el armado? En Europa, la pauta actual es seguir siempre la línea del golpe, en ambos sentidos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el porcín yo siempre, cuando tú introduces un instrumento aparte, que crea un sistema, el trabajo tiene que ser global. El Forjan, sobre todo el Forjan Tospin, trabaja desde los cuerpos apoyados. Y eso lo conversamos también en el webinar pasado por Luis. Los cuerpos apoyados dependen de cadenas cerradas. Y las cadenas cerradas son las que diferencian entre desplazar la pelota y rotar la pelota. Y estamos en el plano transverso. Por eso es que al principio decía que la mayoría de golpes y los golpes más utilizados, que es el Forjan Tospin y el Backhand Tospin, son los que se debe analizar en el plano transverso. Y el golpe Tospin siempre va a tener mayor velocidad por la unión de más segmento en la misma dirección. El golpe Tospin comienza desde el pie izquierdo, si eres directo, y del pie derecho, si eres surdo. Entonces ese crea una rotación como vivo y el eje de rotación de esa cadena cinemática comienza desde la parte del trabajo y eso al final se llama transferencia de cantidad de monedas. angular para tampona. En la segunda parte, que es la línea de acción, la línea de acción tiene que ser en consecuencia del ángulo de proyección. Los segmentos tienen que ir dirigidos, su ángulo de proyección, en conjunto al ángulo de proyección de la pelota. Si el golpe es hacia arriba, el ángulo del cuerpo debe ir hacia arriba. Y si es hacia adelante, el ángulo de prevención de los segmentos debe ir hacia adelante. Entonces, no es que llevo una línea, sino que el Tospin-Fortland tiene dos planos de ejecución. En su fase preparatoria, un plano de ejecución se agita y en su fase activa, el plano de ejecución, en el plano transverso, que al final la punta de la raqueta va a dibujar una territoria circular y no lineal, ni ondulatoria, como sucede en Europa y en Latinoamérica. Bueno, creo que no tengo nada que agregar. Bedi, ¿tendrías algo que pudieras agregar? La verdad lo veo muy claro. Sí. Bueno, tenemos una pregunta. También, de pronto, Cris Leval ha sido la persona más activa el día de hoy. ¿Opináis que el forehand side spin se está extinguiendo en el tenis de mesa moderno? Tanto cerrado, como el de Shui Shin, como el invertido que realiza el Timo Ball, ¿hay una diferencia cualitativa en realizar este golpe con caucho blando o caucho duro? Marco, contesta la primera parte, yo puedo contestar. Sí, mira, realmente, realmente el side spin más bien ahora, porque la pelota cambió de material y al subir el milimetraje es más difícil darle rotación, porque el tenis de mesa se convirtió más rápido, porque la pelota, al ser plástica, tiene menor porcentaje de reacción sobre la mesa, y ese porcentaje hace que no se desplace horizontal, sino vertical, y ha aumentado la altura y no el desplazamiento horizontal. Al aumentar la altura, se busca derrotar menos, sino desgolpear más, y los jugadores que no tienen velocidades, sobre todo los jugadores europeos, han buscado de aumentar el side spin, y uno de los ejemplos es el jugador Simón Gauci de Francia, que está realizando muchas variaciones, pero en side spin. Nosotros en Latinoamérica no hacemos top spin, sino hacemos side spin en desviaciones, porque la mayoría tiene inclinaciones por debajo de 90 y por encima de cero grado. Por eso es que las gomas duras siempre van a trabajar en ángulos óptimos. O es cero en 90. Un ángulo que no esté por ahí, lamentablemente trae problemas sobre el jugador que coloque gomas duras en el caso de gomas chinos. Bueno, ¿hay diferencia cualitativa en realizar un golpe con caucho blando y caucho duro? Sí, es algo clarísimo, de hecho lo mencioné en el cuadro, el caucho blando nos va a generar muchísimo efecto, pero nos va a generar una curva supremamente alta. Esa curva alta, por ejemplo, son las que le pasan, por ejemplo, como jugadores como Timo Ball que utilizan hasta, tú miras, si una gente mira a Timo Ball hasta el 2016, él estaba utilizando TNG05, mientras que el resto de los jugadores utilizaban, los chinos, utilizaban cauchos duros. Él normalmente perdía por efecto kick. es decir, que los chinos trataban de que la bola deslizara lo más posible y fuera lo más rápida posible, pero no con tanto efecto, mientras que Timo trataba siempre de manejar el efecto y sostener la bola alta. Entonces, por eso parecían que parecían dos curvas completamente distintas. En el caso de los cauchos duros, que es lo que están buscando en este momento la mayoría de jugadores, incluido Timo Ball, estas curvas se han vuelto muchísimo más bajas y con el sidespin, lo que están haciendo los jugadores es cambiar la mecánica lo menos posible, pero cambiar el ángulo de la mano con la raqueta hacia los lados. Por eso, lo que hablaba Marco ahorita, digo sí, Simón, inclusive uno mira también a Hugo Calderano, ellos, el golpe no lo varían tanto en su construcción, pero sí varían en la inclinación que tenga la raqueta. Por eso es difícil de leer este golpe en el día de hoy, si uno lo revisa respecto a los golpes del año 2005 para atrás, que era una generación de cauchos completamente distintas y eran cauchos muchísimo más blandos. Caucho duro vino para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a ello. Y tengo una pregunta, esta la dejaron a mí, que es la última que tenemos acá de Moisés Gallo. Me parece interesante el tema sobre las combinaciones de madera y goma respecto al cuadro en el que mostraron combinaciones de madera y cauchos. ¿Podrían dar más ejemplos sobre los estilos de juego para los cuales serían adecuadas estas combinaciones? Bueno, hay que tener algo claro y es que esas construcciones que yo realicé son aproximaciones generales. Cuando nosotros vayamos a construir un jugador de rendimiento, cada jugador se le debe efectuar un estudio. Este estudio va a ser tanto biomecánico, pasando también por numérico y también se le hace un estudio en la parte de sensibilidad. Hay jugadores que no soportan los cauchos duros porque simplemente no sienten la bola. Al no sentir la bola, cualquier, y están acostumbrados a un caucho blando, si yo le endurezco el caucho no va a sentir, así yo le tenga una madera blanda. Entonces, cada jugador se va a construir respecto a eso. ¿Cómo podemos solucionar esto en tempranas edades? Y ya lo he dicho en varias oportunidades anteriores. Debemos acostumbrar a los niños a jugar con lo que normalmente se está jugando en competencia. Es decir, si están acostumbrados la gran mayoría de jugadores actuales a jugar con cauchos duros, debemos acostumbrar a los niños a jugar con cauchos duros. ¿Cuál es la solución para que los niños sientan la bola desde el comienzo? Bajar el milimetraje de los cauchos. Es decir, podemos trabajar con durezas 40 inicialmente, que es una dureza ya dura, fuerte, o sea, bien alta, pero con una espuma supremamente baja. Ahoritica, volvieron otra vez las gomas de 1.2, 1.5, 1.6, 1.8. Entonces, podemos llevar un proceso arrancando con espumas supremamente bajas, pero con la misma característica de superficie e irlos a la vez que vayan a mejorar, vayan mejorando en su técnica y en su manera de ejecutar los golpes, ir aumentando progresivamente estas espumas para que el jugador siempre trabaje con el menor cambio de material posible. Es decir, le voy a subir a la espuma, pero el resto de la configuración no va a cambiar porque la superficie sigue siendo la misma y la madera sigue siendo la misma. Por acá, voy a mirar si hay de pronto alguna pregunta más. No. Aquí tengo una de Mario Petrucci. Petrucci, sí. Todas las marcas están lanzando gomas más duras. ¿A qué se debe? Si los chinos siempre usaron gomas duras y pegajosas, ¿por qué recién ahora la tendencia va hacia la dureza? Gracias. Bueno, desde el 2014, con las primeras investigaciones que se hicieron con la pelota, se recomendó utilizar gomas duras que eran las únicas que iban a mantener las características de producción de la pelota de 40 milímetros. Sin embargo, mucha tendencia a este cambio no es solamente desde el punto de vista de material, sino desde el punto de vista mecánica de juego y eso lleva su tiempo. Para garantizar ese tiempo en las marcas comerciales, dejaron que estos jugadores que pueden decir que han pasado ya seis años, en seis años tú puedes ir haciendo un cambio hacia este tipo de caucho y estos jugadores de élite han podido ir cambiando. Los jugadores que vienen desarrollando deben entender que la tendencia es que se juegue con un caucho que busque reorganizar el tenis de mesa a lo que es realmente el material. Entonces, el cambio de material influye en la mecánica de juego y eso es lo que ha sucedido. En un artículo que se sacó en ese año se visualizaba que los jugadores chinos iban a aumentar la supremacía porque eran los únicos que jugaban con ese caucho y eso es lo que ha sucedido. Manuel. Bueno, yo voy a comenzar por decir lo siguiente. Los chinos se adelantaron 30 años a todos. Los chinos utilizan estos cauchos desde los, desde, podemos decirle que el comienzo del 2000 se dio así regla puesto que antes del 89 desde el desastre de los chinos contra los suecos utilizaban mucho granulado. Pero de ahí para allá comenzaron a utilizar las gomas duras, pegajosas con las características actuales arrancando por el Hurricane. El Hurricane fue un caucho que nació en 1994 pero ya venían otras marcas haciéndolo por ejemplo con Lingui utilizaba Globe Triple 9 el cual en el caso de él era una combinación de espuma japonesa con superficie china y a través de su carrera la fue endureciendo él terminó jugando con durezas 41 y él arrancó con durezas 36 entonces no es algo nuevo lo otro primero tuvimos la bola de 38 algunos jugadores que ya somos algo mayores ese cambio era mayor efecto era un mayor efecto que todos cuando cambiamos en el 2000 a la bola de 40 esa bola de 40 disminuyó un 15% de velocidad y un 18% de efecto ya en el año 2013 y 2014 fueron los ensayos de la bola plástica poli no tenemos tenido en los últimos 25 años dos cambios y no tres cambios la bola poli tenía la característica que en su pique no generaba efecto sino en vez de pegar hacia adelante pegaba hacia arriba por eso para muchos jugadores que venían de la bola de 40 milímetros fue supremamente complicado controlar su centro de gravedad y tuvieron que comenzar algunos terminaron pegando por encima del hombro lo que causó lesiones entonces esa tendencia comenzó a crear que las marcas y si empezaran a hacer cauchos duros para que la curva siguiera baja ¿sí? entonces se dieron cuenta al comienzo no la espuma la ponemos dejamos la misma superficie de siempre pero dejamos la espuma dura después no comencemos a endurecer más la espuma pero comencemos a ablandar la superficie no cambiemos después a utilizar a crear más cantidad de picos por dentro pero la superficie siendo más flexible y ahora ya vamos en que los picos son más pequeños en que las superficies son más delgadas pero pegajosas y además de eso son más flexibles pero las espumas cada vez están más duras íbamos así en el 2018 la mayor dureza era 53 que era la de los cauchos chinos pero la segunda más dura era un caucho el Tenergi Heart recién salido que fueron 50 y ahorita ya vamos con una dureza de 55 56 pero con un pero ya con cauchos inclusive pegajosos para los europeos cosa que nunca se había visto entonces tenemos que investigar que cada marca tiene una un planteamiento distinto pero todas están tendiendo a parecerse a los cauchos chinos de antaño y eso nos va a generar que la bola ABS que es la que estamos utilizando actualmente se deslice más sobre la mesa porque eso es lo que está haciendo a diferencia de la bola poli que pegaba hacia arriba esta se desliza sobre la mesa aunque tenga menos efecto que la de celuloide ¿qué es lo que viene? que ahorita están utilizando ya las maderas que vienen sin compuesto combinadas que vienen sin compuesto están mandadas están cada vez más en extinción puesto que lo que llamamos sweet spot es muy pequeño respecto a los compuestos pues estamos todas las maderas utilizando compuestos la mayoría narileide con cauchos duros con superficies supremamente flexibles con picos cada vez más más amplios y encima de eso pegajosos entonces la tendencia va a ser a eso nosotros tenemos que acostumbrarnos y a jugar que no vaya a adaptarse y si seguimos entrenando niños al comienzo con solamente madera no van a tener no se van a poder adaptar a los compuestos que se vienen porque se vienen muchísimos más entonces ahí lo que uno abre es que desde la formación tenemos que buscar que el cambio de material ocurra desde el inicio hay maderas de bajo costo con compuesto inclusive yo hace algunas semanas realicé un webinar respecto a ese tema respaldado por mis compañeros y mostré que si podían cubrirse en esos costos y que también servía desde la formación hasta llegar al alto rendimiento algo Freddy dale respecto a lo que estamos hablando de las raquetas es también importante nosotros como entrenadores lo que estaban hablando mis compañeros que decían que China se había adelantado 30 años y se sigue adelantando porque los niños en las escuelas chinas utilizan estos cauchos pegajosos de espuma dura y pues ya tienen la adaptabilidad desde pequeño desde su proceso de iniciación ya están trabajando con estos cauchos y las maderas en combinación para que puedan seguir un proceso a largo plazo además que otro tema que ya habíamos tocado en otro webinar la mayoría de las escuelas chinas utilizan casi la misma raqueta para tener también mayor posibilidad de seguir creciendo y que todos tengan materiales con visión a un deportista de alto rendimiento eso digamos lo pude evidenciar en la escuela y en las diferentes escuelas que he podido asistir y ver entonces esto China sigue aumentando pues el tiempo con diferencia de los otros países porque ellos están con el material adecuado en el momento adecuado y en la etapa de formación que le ayudará para la parte de rendimiento bueno tenemos una pregunta por parte de Iván ah Marco termina por favor no no era eso lo que Iván quiere hacer una pregunta pero la va a hacer oral entonces ya se le muy buenas tardes muy agradecido profesor Marco el profesor Manuel el profesor Freddy gracias por hacer el conocimiento universal no particular creo que es una manera de crecer en todos niveles entonces los felicito por esta labor tan ardua y bueno como le digo yo agradecido la pregunta dirigida es lo siguiente yo he visto muchos videos de la preparación de los asiáticos con niños muy pequeños entonces me entra la duda de qué trabajo físico hacen estas potencias mundiales para que esa carga de trabajo al hombro al brazo no genere problemas a largo o corto plazo del mismo deportista entonces quisiera saber que me ilustraron más bien de cómo o sea qué trabajo físico en esas edades tan tempranas porque realmente son muy pequeños los veo haciendo repeticiones desde ahí mucho tiempo muchas multibolas y ese peso de la raqueta como tal y el mismo trabajo físico como tal pues debe tener una complementación física entonces quisiera que me ilustraran sobre eso gracias Freddy dale arranca tú bueno desde desde la experiencia y desde el recorrido bueno te puedo hablar por ejemplo qué fue lo que hablé al inicio de la formación de los niños en todos los países y especialmente en China pues es que ellos empiezan un proceso como todo como todo ser humano en el caso de los niños en China la mayoría de preparación pues además de que digamos ellos normalmente en las escuelas de formación académica tienen su escuela de tenis de mesa entonces ellos en la mañana hacen su proceso de educación formativa y en las horas de la tarde tienen dos sesiones de entrenamiento de dos horas o tres horas dependiendo lo que estén trabajando y la etapa de entrenamiento normalmente siempre hacen una una sesión de entrenamiento de trabajo de mesa de ejercicios y posteriormente hacen multibolas por el transcurso de hora y media o dos horas también dependiendo la etapa de entrenamiento y hacen una hora de preparación física esta preparación física que hacen los niños está enfocada sobre todo en la parte del desarrollo de cor y la parte de velocidad y la parte de de coordinación esto es lo que ellos trabajan mucho más en estas edades además que hay que resaltar que el trabajo que ellos realizan en multibolas pues es un trabajo fuerte que también implícitamente ayuda a mejorar la condición física de estos niños y pues también que como lo explicamos en el webinar pasado los niños tienen unas etapas diferentes de aprendizaje y de que las condiciones físicas van mejorando que son más fuertes entonces mi recomendación desde la parte vivida y experimentada pues tiene que empezar el trabajo con el peso propio de los niños mirar en qué etapa de desarrollo se encuentra esto lo pueden encontrar pues en las fases sensibles del desarrollo del ser humano en la autogénesis motora y de acuerdo a esto el entrenador tiene que visualizar y crear el proceso de preparación física ya que es individualizado esta preparación algunas cosas serán muy individuales y otras que podrá desarrollar a nivel grupal pero la recomendación es que sea iniciando con pesos propios trabajos de cort trabajos de coordinación trabajos de resistencia con trote entonces pues esto sería la recomendación lo que he vivido y lo que pude observar es más en esto hay un video del campamento de la selección china que realizó en noviembre de las categorías de la sub 10 hasta la sub 15 donde muestran toda la preparación física que ellos realizan creo que este video te puede servir y lo encuentras en mi canal ¿por qué los niños chinos pueden aguantar toda esta carga de volumen de trabajo? primeramente porque desde muy pequeño lo hacen lo segundo es que la mecánica de movimiento es más natural que la que nos enseña a nosotros y entonces eso no pone en riesgo las articulaciones acuérdate que la flexibilidad de las capas infanto y jóvenes es muy alta y eso hace que el atleta pueda aguantar esta repetición sin embargo siempre hay limitaciones desde el punto de vista esquelético y eso lo vamos a conversar en un próximo webinar sobre la parte del hombro y algunas lesiones que se dan por el hombro no porque el entrenador o la mecánica de juego sea mala sino que ya viene su estructura esquelética ya establecida para no realizar sobre todo a nivel de miembros superiores algunas ejecuciones que en el tenis en mesa son por encima o al costado entonces ya hay algunas limitaciones del punto de vista estructural que debemos saber que puede ser el causar de una lesión y les repito no por problemas mecánicos no por problemas de sobreuso sino por problemas ya estructural no todo el mundo está diseñado para hacer deporte y no todo el mundo está diseñado para jugar un deporte particular cada uno tiene una estructura musculoesquelética que debe ser estudiada para poder garantizar que ese atleta tenga longevidad en el deporte y le pongo el ejemplo de Michael Feld Michael Feld para un deporte de salto no podía desarrollarse porque él tiene una hiper extensión a nivel de la rodilla que se llama triplesia que hace que la articulación de la rodilla aumente 10 grados por encima de lo normal para un deporte de movimientos verticales o de movimientos horizontales en el suelo ese tipo de rodilla se hubiese lesionado desde muy temprano pero para la natación que no tiene impacto directamente hacia la musculatura Michael Feld nació para nadar Bueno complementando esto Bueno complementando esto solo puedo decir una cosa algo que decía nuestro gran amigo Luis Padrón hace unos días debemos mirar a nuestros nuestros deportistas cuando están comenzando mirarle los pies mirarle las articulaciones mirar absolutamente todo el cuerpo como entrenadores responsables que somos y evaluar si existe la posibilidad de que estos niños tengan el cuerpo adecuado para la práctica deportiva a la cual los vamos a someter también debemos tener en cuenta que los niños debido a su edad el trabajo de cargas propias es el primordial el resto es diversión entonces a eso eso sería la únicamente el concepto que doy Gracias hay una pregunta en facebook queda listo queda una acá queda una acá y nos dice Marco Marco un momentico Mario Petucci que goma europea pegajosa y dura hay yo usaba DHS Neo y pasé activar MXS por no encontrar otra y probé muchas pero siempre con madera rígida ya que es flexible me da mala sensación y pierdo el control bueno gomas pegajosas en este momento la mayoría son duras si debemos tenerlo en claro europeas existe hay una de Yula que se llama Yula Tango Gold que salió hace aproximadamente un año año y medio es pegajosa pero su característica de pegajosidad no es no es como las gomas asiáticas netamente sino que es una madera que es un caucho que tiene pelos micropelos entonces hace que el caucho sea pegajoso pero tú lo vas a mirar por encima y el caucho no es igual no se siente la misma sensación igual el caucho coge muchísimo efecto y ya saca sacó una construcción híbrida entre japonés y europeo que se llama Dragon que ese ya saca Dragon ese caucho viene rojo y viene azul en este momento no tengo presente cada característica de cada uno pero sé que son pegajosos alguien que conozco hace años lo probó es una copia pero tiene una característica que personalmente no me gustó en el momento en que yo tuve la oportunidad de pelotear un poco con este caucho y es que el ángulo de incidencia no es muy bajo a mí me gusta por lo menos personalmente para mi juego me gustan los cauchos de incidencia de ángulo muy baja por eso no me gusta usar mucho el caucho europeo por mi forehand pero esas serían las alternativas más viables Donic lo que es Donic lo que es Andro lo que es Tibar cauchos pegajosos en este momento hasta ahora están sacando en próximas entregas podré dar algunos conceptos de cauchos de este tipo pero haciendo un análisis profundo puesto que apenas se los están sacando al mercado me preguntan a continuación de una vez Javier Centeno me continúa la pregunta se considera la goma Donic Blue Grip como una goma dura pegajosa es dura pero no es igual de pegajosa que una goma china de hecho ella genera mucho efecto y es muy semejante al Gold Platin a Donic Gold Platin que era la generación anterior pero no es igual de pegajosa no llega a un punto de una neohurricane o una hurricane bueno nos escriben Cristian Nuske algunas de las últimas gomas o cauchos última generación nuevos o de distinta marca tengo entendido han aumentado el grosor de la espuma o esponja y han reducido el espesor de la goma o caucho superior todo ello por el material de las nuevas pelotas o bolas ¿en qué afecta ese cambio de aumentar el grosor de la esponja y reducir el grosor de la parte superior ¿en qué afecta ese cambio de aumentar el grosor de la esponja y reducir el grosor de la parte superior en el golpe de forja? bueno Marco arranco bueno bueno lo que pasa es que las gomas que están ensayando ahorita en el caso si conozco algunas de estas gomas como por ejemplo la avicis y la blue grip la superficie sigue siendo muy gruesa no es que hayan aumentado el grosor de las espumas porque después desde el año 2000 ya le digo 2010 las gomas 2.5 fueron suspendidas entonces dejaron lo máximo que fue 2.2 ya tú conseguir una goma 2.5 es prácticamente imposible sería un milagro el que la consiga pero lo que va a influir son dos cosas cuando tú tienes aumentar el grosor de la espuma me va a aumentar muchísimo el peso por eso algunas personas que usan por ejemplo un Nativar Evolution MXP europeo es un caucho supremamente pesado ¿sí? para la mayoría de jugadores y no les gusta jugar con esto por el peso la superficie más delgada y flexible lo que me va a generar es un aumento del tiempo de retención y combinado con la dureza de la espuma lo que va a hacer es que pierdo menos energía en el momento de contacto al perder menos energía en el momento en que yo vaya a generar spin no va a perder tanta energía va a proyectarse de manera tangencial mucho más eficientemente y lo que va a generar es una mayor velocidad de rotación reflejándose en un pique sobre la mesa mucho más rápido si yo aumento ese grosor de la superficie lo que va a hacer es que va a disminuir la flexibilidad disminuyendo el tiempo de retención de la bola lo que me va a generar que no voy a hacer efecto la bola no tiene prácticamente efecto entre mayor grosor de la superficie tenga y si lo tengo con un caucho y con una espumadura pues todavía menos porque no pierdo energía me rebota completamente entonces lo que va a hacer es que la bola no va a generar un golpe sino que vas a rebotar lo que se va a terminar convirtiendo es en un bloqueo y el jugador va a terminar sin poder aplicar un golpe de forehand sin poder aplicar un golpe de top porque todas las bolas le van a rebotar y si le agregamos a eso una madera de carbono por ejemplo pues todavía más rígida entonces toda la estructura va a ser rígida completamente y eso a largo plazo pues no vas a llevar un juego al cual uno le rinda a menos de que usted juegue bloqueo en todo momento que lo dudo mucho que no hay jugadores que esto lo hagan en excepción el último jugador que yo conocí que hacía eso era un coreano y pues lo máximo que llegó fue una semivinal de un mundial y era un genio en ese punto otra pregunta yo sé Mendoza buenas tardes a qué edad inician esas preparaciones en los países asiáticos muy excelente muchas gracias Freddy bueno normalmente se inicia a los 5 años pero China sigue avanzando y ya esa estimulación y ese trabajo que está haciendo ya lo está haciendo de 3-4 años ellos ya están tratando de hacer este trabajo de estimulación de creación del movimiento en los niños a una edad muy temprana y pues nosotros lo que pasa es que estamos iniciando en Latinoamérica en unas edades muy tardías los chicos nos llegan ya a los 10 años cuando han perdido pues un poco bastante tiempo de fundamentación lo recomendado es ganar el tiempo no tiene que ser como lo dije en el anterior webinar donde hablamos sobre familiarización no tiene que ser que el niño juegue tenis de mesa sino que se familiarice con el tenis de mesa en la primera etapa que se divierta con el tenis de mesa que quiera jugar tenis de mesa y esto nos va a ayudar a ganar bastante tiempo en cuanto al proceso de desarrollo en estos niños vuelvo y le digo o sea realmente es que nosotros tratemos de estimular a edades tempranas con el desarrollo de los movimientos que pueden hacer los niños hoy tuvimos una conversación donde hablábamos el por qué tan temprano en el caso de China en el caso de China la televisión todo el día va en tenis de mesa o sale algo de tenis de mesa la publicidad de la Coca-Cola es tenis de mesa los cereales es tenis de mesa la publicidad de los carros es tenis de mesa en el salen del colegio y en el colegio al frente tienen 10 mesas de cemento en el parque tienen 10 de cemento entonces ellos tienen un mundo donde todo lo va conduciendo al tenis de mesa nosotros en Latinoamérica no contamos con eso pero podemos empezar a hacer procesos de desarrollo visitando los colegios bueno no sé en otros países las escuelas de primaria donde podamos empezar a desarrollar y es más la invitación a los entrenadores es realizar investigaciones de desarrollo en estas edades que nos conllevarán a que en un futuro podamos tener talentos a más tempranas edades y podamos salir de una manera más rápida a la élite mundial en el sentido de que tendríamos una pirámide deportiva con mayor deportistas y tendríamos mayores cantidad de deportistas para seleccionar entonces cada vez para concluir es más temprana la familiarización el desarrollo que están realizando los países potencias en este deporte y pues la invitación es que nosotros debemos empezar a crear procesos de desarrollo a tempranas edades empezando pues digamos acá en Latinoamérica creo que a los 5 años es la edad donde se recomendaría pero si existe la posibilidad de empezar a trabajar desde antes esto nos ayudará a mejorar de una forma más rápida Manuel las activas híbridas también son duras hablando de cauter la verdad no son no son del todo duras la que conozco máximo llega a una dureza europea de 48 que es un equivalente a 39 asiático a 39 en chino entonces no son igual de duras los cauchos más parecidos ahora último han sido o sea sin ser pegajosos son los rasanter y los los yula riser los trivar evolution mxp tanto el normal como el mxp 50 el blue grip esas son las gomas que son más que dan una característica semejante en la inclinación que es lo que en el caso de las gomas asiáticas siempre se busca que la inclinación sea la lo más aguda posible pero no en europa tú no vas a encontrar una goma igual a lo que ellos están a lo que los asiáticos llevan haciendo los últimos 30 años por eso es tan difícil para los latinos y para los europeos adaptarse a esas gomas los que los únicos que he visto que utilizan esas gomas ocasionalmente son los polacos y los rumanos pero el resto lo que son ya de europa occidental ninguno te va a usar ese tipo de gomas sincera obvio sin haber nacido en china ¿no? ¿podría recomendar cautos asiáticos asimilables para europeos latinos que no impliquen una gran dificultad técnica al inicio de la plan bueno Cristóbal te invito a mirar el webinar que hice hace poco sobre materiales utilizables a cualquier nivel ahí hablo de gomas de bajo costo para los niños hablo de maderas de bajo costo para los niños en su inicio pero también algunas de esas maderas se pueden utilizar para rendimiento son de muy bajo costo no son difíciles de utilizar lo que debe tener claro es algo que mencioné hace un rato que los niños por lo menos en mi caso no recomendaría que comenzaran con los grosores que utilizan todos los jugadores sino que utilizaran menor grosor ¿por qué? porque así los niños con una goma dura van a poder desarrollar un mayor feeling que el feeling es la primera clave y la primer falencia que siempre encontramos en los jugadores latinos es algo que yo he hablado por ejemplo en el caso de los jugadores de Colombia que la gran mayoría no tienen feeling no sienten la bola y por lo tanto cuando tienen que hacer una recepción de corte de chop no les funciona se sube la bola o si tienen que efectuar un top no tienen la inclinación adecuada sino terminan pegando hacia arriba o también que cuando van a realizar un side spin uno mira que se descompensan completamente en sus hombros puesto que no hay un equilibrio biomecánico completo entonces la recomendación que siempre he dado es que para desarrollar ese punto del feeling las gomas sean más bajas pero sean más parecidas por ejemplo podría recomendarte un Friendship 729 super que es una goma dura pero que existe en 1.5 y en 1.2 perfectamente la puede usar un niño porque es una goma de dureza entre 39 y 40 inclusive 41 dependiendo de lo que vayas a seleccionar que recomiendo yo utilizar no la más dura pero si una un poquito detrás para que el niño pueda utilizar cada característica vamos a encontrar que tiene menos rebote que las gomas tensor eso es lo primero esa goma tú vas a ver que en el momento que la utilices no va a rebotar la bola igual sino que el jugador tiene que hacer un esfuerzo o también lo otro que se puede utilizar son las gomas por ejemplo una marca Sunway que también viene en goma baja que se pueden traer porque están en el mercado toca comprarlas por internet porque creo que en Chile sí hay distribuidor de Sunway pero en el resto de Latinoamérica no es tan fácil conseguirlas en cambio 729 sí es muy fácil bueno no hay más preguntas ni no sé si por el Facebook no en Facebook no tenemos más preguntas pero creo que pues antes de despedirnos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy esperamos haya sido un tema de su agrado este grupo de amigos seguirá creando contenido cada miércoles a las 3 de la tarde esperamos vernos el próximo miércoles con un nuevo webinar que sea de su interés y como siempre lo hemos dicho queremos ayudar y compartir pues el conocimiento que cada uno ha adquirido en el caso del tenis de mesa y pues queremos compartirlo con ustedes creo que la mayoría de los webinar que hemos hecho hemos tratado de que la gente que nos acompaña pueda ver el tenis de mesa de una forma más profunda una forma más científica y no por encima y eso es la invitación que queremos hacerle a todos los entrenadores y a las personas que nos observan por las diferentes redes sociales para que investiguemos más a fondo sobre los diferentes aspectos que acoge nuestro deporte del tenis de mesa recomendarles la invitación a mi canal de tenis de mesa YouTube Tegbo Tennis Training y de mi parte agradecer a todos y Marco te dejo para que te despieras Sí aquí tenemos una última pregunta para finalizar sobre los jugadores poros o granulados que recomiendan jugar con madera o menos en el lugar con esponja o sin esponja bueno voy a decir algo simple pero también contundente depende del jugador ¿por qué? porque las gomas por lo menos en un niño yo no le voy a poner gomas con poros partiendo de ahí es el juego con poros yo siempre lo he considerado un juego de especialización siempre lo he considerado un juego con una técnica completamente distinta los niños en sus fases básicas deben aprender todos los golpes del tenis de mesa y es algo que siempre lo he dicho al menos de mi parte pero con goma o sin goma depende mucho del esquema de juego del jugador hay defensivos sobre la mesa defensivos fuera de la mesa hay jugadores que te juegan en altura pero a nivel del mar necesitan goma hay jugadores que necesitan no es caucho de impulso sino caucho de absorción que son la última tecnología que han salido hay algunos que no necesitan ni siquiera poros sino cauchos lisos anti top que lo que hacen es invertir el efecto entonces depende mucho del estudio que se le efectúe a nuestro deportista que queremos desarrollar con él y también cuál es su personalidad y esquema de juego que estamos construyendo no podemos dar un concepto de decir no le recomiendo este o le recomiendo aquello porque sería muy atrevido de mi parte hacerlo puedo recomendar algo para empezar que le puede servir a todos pero no pero en el caso de las gomas con poros es un caso muy particular porque las altas gomas medias gomas bajas con espuma sin espuma absorción con picos cónicos y podría durar toda la tarde explicándolo entonces no puedo darte un concepto respecto a eso porque no conozco el jugador al cual se fuera a efectuar ese tipo de trabajo y segundo depende también del esquema de juego que se esté construyendo como por parte del entrenador bueno de mi parte agradecer primeramente con el señor que nos permite estos escenarios para multiplicar esta información que hemos tenido construyendo este grupo amigo que se unió con la intención de multiplicar el conocimiento de hacer conexiones reales ya que las conexiones son los que nos van a ayudar a mejorar día a día por eso siempre mi función es enseñar aprender y enseñar y el que enseña aprende dos veces y esa es la intención estos escenarios de continuamiento han cambiado la forma de ver la enseñanza y el que es profesor docente está entendiendo que la conexión es no necesariamente física sino las conexiones multipacéticas nos ayudan a crecer como profesional muchas gracias por estar presente estaremos informando prontamente del próximo webinar que vamos a tener y de los otros cursos de ayer que estamos organizando para darle y compartir el conocimiento muchas gracias bueno muy buena tarde por parte de Table Tennis Technology Academy muchas gracias y bueno nos esperamos el próximo miércoles bueno muchas gracias hasta luego terminen de pasar un feliz día y que disfruten mucho hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.